¿Hay menos oportunidades para las cómicas que para los cómicos? Muchas mujeres sí que tienen esa sensación de que se les dan menos oportunidades. Y a lo mejor sí que es verdad que hay locales que programan más hombres. ¿Habría que hacer unas cuotas de contratación de mujeres cómicas para dar a conocer el humor femenino? Cuota de contratación, no, pero festivales y concursos que potencien a las cómicas para que se las conozca y lleguen a todos puntos y haya una igualdad real de hombres y mujeres en todo tipo de locales, sí. Por ejemplo, la chocita famosa de la que...